En Bancos a la Vela te miramos a los ojos para decirte que dependientes e independientes son iguales. Y para demostrarlo, juntamos a Tina, jefa de operaciones, y a Ramón, fotógrafo. Pudo ser un arquitecto, una decoradora, escogimos un fotógrafo. Como ven, a los dos les cuesta levantarse. Se cansan al esforzarse. Ganan igual, gastan igual. Mantienen una familia. Buscan beneficios. Por eso, si hay una cuenta sueldo para ella, debería existir una para él. Presentamos la nueva cuenta sueldo independientes. Sin costo de mantenimiento, descuentos en restaurantes, retiros ilimitados. Beneficios que solo Bancos a la Vela te puede dar. Y con tu CMR, adelanto de sueldo y seguro de emergencias. Porque todos trabajamos igual. Nueva cuenta sueldo independientes de Bancos a la Vela. Hablamos mirándote a los ojos.